El albinismo es una condición genética que impide la producción o distribución de melanina, afectando el color del cabello, piel e iris de los ojos. Existen varias formas de albinismo, como el albinismo oculocutáneo, que afecta la piel, el cabello y la visión, y el albinismo ocular tipo 1, que solo afecta los ojos, según señala Medline Plus. El síndrome de Hermansky-Pulak es una forma de albinismo con complicaciones adicionales, como trastornos hemorrágicos y enfermedades pulmonares. El tratamiento se centra en proteger la piel y los ojos del sol y corregir problemas visuales, y aunque el albinismo generalmente no afecta la expectativa de vida, puede limitar las actividades al aire libre y aumentar el riesgo de cáncer de piel.